escritorio leonardo silbera y compañía anuncia segundo remate de caballos deportivos sangres probadas sábado 3 de febrero 2018 stud y aras la lola además participan aras el chaparral estud el lugar aras viejo paco estud los moches lingay srl entre otros 40 deportivos lleguas madres y potrillos hijos de el trompa galillo por galicio rock and rose escofina por parada y by please out café foto clic bien export entre otros árabes deportus lr vicente y jj galeano venta en 10 cuotas 5% descuento por pago contado financiación propia remata escritorio leonardo silbera y compañía vealotes en www.escritorio leonardo silbera.com muestra desde la hora 14 ventas a las 18 predio del club ruben alvariza valle y ordoñez la valleja transmisión en vivo por facebook por informes 099 12 17 06 sábado 3 de febrero segundo remate de caballos deportivos los 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 árboles los 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 Gracias por ver el video.